Salimos del pueblo de Balsas por la montaña para arriba a buscar a Jocelyn, otra de las niñas que sufre del síndrome de Larón. Cuando llegué me recibió una pequeña, es la más chiquita de todas, ocho años y mide 50 centímetros. Su hermana, menor de cuatro, es más alta. Viven arropadas por la pobreza, huérfanas de la suerte. Y está, y eres bonita, y está bien, y está, y eres bonita. Como Jocelyn, hay 26 niños en Balsas que padecen del síndrome de Larón. Hasta hace poco desconocidos por el mundo. Pero gracias a la lucha de un joven padre hoy, nos asombramos de que existan los tan pequeños. Tengo dos niños con síndrome de Larón. No reprocho a nadie por eso, ni a Dios siquiera por haberme los dado. Es más, pienso que si no hubieran estado ellos, si no hubieran tenido ese problema, a lo mejor yo no estuviera luchando como quiero ir. Hace dos años creó la Fundación Creciendo con Larón. Tiene su página web por donde ha difundido las historias de estos pequeñitos. Por ahí se difunde un grito desesperado. El principal objetivo de la Fundación y nuestra es buscar el apoyo económico para poder financiarnos el tratamiento de los niños. ¿Qué es de cuándo? El tratamiento pues más o menos alrededor de un millón de dólares anuales.